¡Ah! Es más bajita de lo que recordaba. Pues yo a ti apenas te recuerdo. Qué raro, porque a mí me parece que fue ayer. ¿Sorprendida? No especialmente. Siempre fuiste escurridizo. Tal vez por eso era su favorito. No seas iluso. ¡Oh! No se arrepiente. Lo cierto es que lo imaginaba. Arrepentirse no es profesional. Arrepentirse no es profesional. Pasé encerrado cinco meses en un zulo sin ventilación. Me torturaron. Y yo protegí sus secretos. La protegí a usted. Pero ellos me hicieron sufrir. Y sufrir. Y sufrir. Hasta que me di cuenta... ...de que fue usted quien me traicionó. ¿Me traicionó? De modo que solo tenía una salida. Liberar el cianuro de la cápsula de mi tercer molar. No lo ha olvidado. ¿Verdad? Bueno, apreté ese molar izquierdo y... ...liberé la cápsula. Sentí como me ardían las entrañas. Pero no morí. La vida se aferró a mí como un castigo. Y entonces comprendí por qué seguía con vida. Deseaba poder mirarle a los ojos una última vez. Espero que merezca la pena. Señor Silva. Será trasladado a la prisión de Belmarsh. Donde permanecerá encerrado... ...hasta que la Fiscalía de la Corona le considere apto para ser juzgado... ¡Diga mi nombre! Dígalo. Mi verdadero nombre. Sé que no lo ha olvidado. Su nombre está en el muro conmemorativo del edificio contra el que ha atentado. Haré que desaparezca. Pronto. Su pasado será tan inexistente como su futuro. No volveré a verle. ¿Conoce los efectos que causa? Cianuro de hidrógeno. Contemple su obra, madre. No volverás a mi disparar. Gracias por ver el video.